hola buenas que tal bienvenidos una vez más al canal bueno te hago un vídeo de de las nuevas actualizaciones de algunos de nuestros módulos de él del bueno el vale serie 6 y del pte 600 el camión de americano que subió raúl a la página oficial bueno vamos a por el camión vamos a la tienda lo vamos a probar lo vamos a ver la tienda nada más las cositas nuevas que le ha metido bueno cositas nuevas y alguna que otra corrección vale aquí tenemos vale vst vst truck pt600 aquí lo tenemos bueno simplemente le ha metido la actualización que vamos a tener va a tener el problema de la cámara los problemas de no que la cámara estaba interior estaba un poco alejada bueno era puesto un poco más cercana para que se vea mejor la conducción interior eso por ahí le ha añadido varios colores malvada al camión no sé exactamente ante lo que tenía creo que tenía esto es nada más no sé le ha añadido colores nuevos como esto aquí primero se lo ha añadido seguro más selección de color para para todo lo que tiene color vale la parte de abajo arriba de él del morro y las llantas creo que son las mismas de antes vale eso por ahí le ha añadido también creo no estoy todo seguro pero creo que le ha añadido movimiento vale con digamos que de viento cuando va andando el camión de la antena vale la antena se mueven para adelante y para atrás creo cuando van dando el camión y luego guarda barro guarda polvo aquí atrás vale también sí creo que se mueven cuando el camión funciona en marcha eso y bueno y corrección de algunos errores de textura creo que he visto y nueva textura de suciedad que ha metido y bueno ahora mismo está en prueba está en prueba de consola y bueno para seguramente para la próxima semana no tenemos ya lo tendremos ya disponible para descargar vale bueno eso por ahí y ahora vamos a ver el web vale la actualización del web este es el original como lo conocemos vale bueno la actualización vamos a tener este otro con cargadora frontal vale que me ha añadido la opción de cargadora frontal vale le hemos añadido un pequeño detalle de la a lo mismo que el tatra vale la toma de fuerza la de el cardan vale que va de la parte delantera a la trasera vale y movimiento también de del eje delantero vale conforme pille detento de nivel una rueda que otra se tiene movimiento el eje vale y también se le ha añadido los colores principales del juego en la selección de llanta vamos a ver en la tienda se le ha añadido los colores de llanta de tienda estos primeros son los que tenía originales hasta el hasta este vale y después pues a partir de aquí son nuevos vale blanco todo esto es dolor y nada del juego de que trae cualquier vehículo hay algunos repetidos porque es solo de arriba que estaban antes pero bueno ahí tenemos nuevos colores vale y aparte de eso también se le ha añadido lo que es la animación de los tubos de sembradora vale vamos a engancharle la pala vale que funciona correctamente el color puede variar un poco porque el color muere el tono de este tractor no lo no está por defecto en el juego entonces pues a la pala como no tendría que hacer yo una pala para que por el mismo tono pero bueno y aquí vemos vamos a enganchar la sembradora esta que tiene tubo vale enganchamos la parte delantera y aquí vemos cómo se le pone ahora lo que es el tubo vale se le añade el tubo lateral que es el que pasa a la semilla de de lo que es el tanque de semilla delantero a la sembradora vale y bueno esto sería la historia de donde el huele vamos a verle a ver si vemos un sitio para verle el lo que es el movimiento un poco de y tenemos cómo se mueve el cardan vale y para verle el movimiento aquí creo que va a ser muy bueno si se nota un poco vale como se mueve necesita más más altura así no puedo montar algún sitio que se vea aquí ahí no me va a dejar montarme ahí aquí lo vemos vale aquí vemos cómo está de lado vale en grados pues esos son los nuevos cambios vale del bueno y también del pte 600 vale el peter bit de raúl y christi y bueno quería también montaron unas cositas nuevas los proyectos nuevos que están así que se está creciendo vale bueno aquí lo tenemos son este es de raúl vale peter bill 200 y pico no me acuerdo qué número era pero un nuevo camión vale con con quinta rueda enganche de quinta rueda de momento no sé exactamente si hará nuevas versiones para este ruler mismo o para otra clase de remolque de los que estamos trabajando vale y tenemos diferentes imágenes y la verdad es que que a ver cómo se ve cómo le queda pinta bien este camión a los americanos sobre todo le va a gustar este camión y bueno y este también vale de bank y vale el renault magnum este creo que no va a ser de quinta rueda creo que va a ser solo para iteruner y bueno y una nueva y un nuevo sistema de remolque de lo que estamos trabajando vale aquí tenemos renault magnum estarán disponibles para consola ambos seguramente con casi toda seguridad pero bueno con un consola ya sabéis que llevará otro nombre vale el de lizard por aquello de la de la licencia vale ahí tenemos el magnum bueno y por último aquí tenemos el una jcb en la que yo estoy trabajando vale la tm320s una telescópica elevadora de esta estaba en el 15 vale esta pertenece al 15 ya la estoy convirtiendo para el 19 y bueno poquito a poco va cogiendo color ya he puesto fotos en facebook y bueno aquí la tenemos vale le faltan todavía varias cositas y bueno ajustarle varias cosas el xml entero todavía queda tiempo para publicarla y ya para después pues los problemas que nos pongan ya que seguramente pongan problemas vale aquí tenemos el interior mi interior es como en el 15 vale el mismo y bueno en el 15 no había la textura que había o podría hacer un interior nuevo lleva mucho trabajo y bueno seguramente le pongan selección de color a todos los amarillos todo lo que veis de amarillo le pongan selección de color este es el color original de jcb seguramente le agregue algunos colores va a darle otro más va a darle más 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 vidilla vale pues bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y bueno nos vemos en el en el siguiente no 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 vamos